El próximo miércoles 13 de febrero a las 10 de la mañana se celebrará en el Ayuntamiento de Torremolinos un pleno extraordinario en el que tendrá lugar el debate sobre el estado de la ciudad como único punto del orden del día. Durante el mismo el alcalde defenderá la gestión del equipo de gobierno, mientras que los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento podrán hacer balance de los principales temas que afectan a la localidad. Hemos contactado con ellos para ver si querían valorar la celebración de este debate y la mayoría nos ha atendido, coincidiendo en alabar el hecho de que finalmente tenga lugar y criticar el que no se haya celebrado un debate por año como está establecido. Nosotros no lo llamaríamos debate del estado de la ciudad, lo llamaríamos debate de la legislatura. ¿Por qué? Porque el equipo de gobierno del Partido Socialista, como en muchas otras cosas, ha actuado tarde y mal. ¿Por qué? Pues porque el propio reglamento orgánico del Ayuntamiento de Torremolinos se establece que todos los años se deberá de realizar un debate del estado de la ciudad. ¿Va a acabar la legislatura estos cuatro años? En esta corporación no se ha realizado y no se ha debatido sobre la ciudad. No ha habido ningún debate sobre el estado de la ciudad. Este va a ser el primero. Es un acuerdo al que llegamos al principio de legislatura. Se tenía que haber celebrado uno al año desde 2015. No se ha celebrado nunca. Incluso en los últimos cuatro meses se ha aplazado hasta cinco veces este pleno. Pero nosotros creemos que es importante que haya un pleno donde se hable de Torremolinos fundamentalmente. Y creo que en este pleno se va a poner sobre la mesa la falta de limpieza que hay en el pueblo, la falta de mantenimiento que hay en el pueblo y la falta de seguridad que hay en el pueblo. Y nosotros le vamos a decir lo que opinan los vecinos alcalde de su gestión y nosotros vamos a proponer todas nuestras soluciones a estos problemas. Creo que será una buena oportunidad para que todos los grupos políticos analicemos qué ha pasado a lo largo de la legislatura y en qué estado está Torremolinos actualmente. Seguramente va a ser muy interesante y habrá puntos de vista muy distintos. Llevamos cuatro años y esta es la primera vez que se va a hacer. Este es el del gobierno que hay aquí en este ayuntamiento, que aquí nadie gobierna. La verdad que ahora mismo el ayuntamiento va como un piloto automático. Va porque tiene que ir el día a día. Y la verdad que es que yo creo que va a ser un pleno emocionante porque todos los grupos están esperando.